¿Cómo te llamas? Rodrigo ¿Y qué le vas a pedir a Santa Claus? Una nota de patrocinador ¿Y tú cómo te llamas, pero duro? Elena ¿Y qué le vas a pedir a Santa Claus? Una barquita y una cosa Y aquí tenemos a dos cuates, que no se parecen mucho, pero son cuates ¿Tú cómo te llamas? Miguel ¿Y qué le vas a pedir a Santa Claus? ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Una bicicleta y un montón de minuto Y un montón de minuto A ver, el otro cuate de los dentes, ¿cómo se llama? Diego ¿Y qué le vas a pedir a Santa Claus? Una bici ¿Una bici? ¿Ya puedes andar en bici? A ver, aquí tenemos una chiquita preciosa ¿Cómo te llamas? Y Tabata ¿Y Tabata? ¿Qué le va a pedir a Santa Claus? Unos patines Unos patines En la villa de Santa ¿Qué le vas a pedir a Santa? ¿Y qué esperas de la Navidad y el 2013? A ver, yo lo que le voy a pedir a Santa Claus? A ver, yo lo que le voy a pedir a Santa este año es que por favor tengamos un poquito de paz ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Rico, que todo el mundo baile cumbia el año que viene Para terminar, Margarita Un saludo a el tío Jorge.com Ah, tío Jorge Muchos besitos con mucho cariño ¿Cómo se llama? Temporada Sí, pues tenemos temporada Trenamos a Santa que viene hoy Claro Yo quisiera saber ¿Qué le va a pedir a Adeli a Santa Claus? ¿Qué le vas a pedir a Adeli? A ver A ver, vamos a hacer una cuenta ¿Te acuerdas? ¿Qué querías? Es que la verdad es que, mira, no es tonta Ella le va, así como están los que están en dos partidos políticos Ella le va a Santa y le va a los reyes A ver, entonces se va A ver, dile a tu mamá y nos cuentas tú La casa de Barbie Dile, la casa de Barbie Dile, la casa de Barbie Una Lala Luxi ¿Te acuerdas? Oye, senador ¿Y tú qué le vas a pedir en lo personal? Yo A mí me vas a regalar un candelabro ¿Y en dónde lo ponemos en la casa? Es que la depa es chiquito Oigan Y tú cuéntame ¿Qué vas a pedir? A mí me encantaría pedirle Oye, como decía un amigo Salud, ¿no? Pero luego otro amigo mío Acudió, dijo No, hombre Que haya dinero Porque la salud va y viene No, ¿cómo creen? Yo Ahora sí que me voy a oír a Señorita Universo Pero sí la paz para el mundo Que ojalá empiece Pero desde dentro de nosotros Oye, en pleno cambio de poder Se puso de apeso Petardazos Puñetazos afuera Y con criminalizar a quienes hicieron las marchas Pues eso no es la solución La solución sería observar Que pues sí La mitad de México no está contenta con esa Con esa elección Y entonces sería como Ojalá Ojalá este espíritu navideño Lo que nos traiga es mucho respeto Mucha tolerancia Y abrir los ojos y los oídos Para oír a los que quieren algo distinto a nosotros Oye, cuéntame ¿Qué esperas de la obra? De la Villa de Santa Que nos sensibilice por esta lucha que hay todos los años entre el bien y el mal Porque esta es la lucha de toda la vida ¿Vamos a cantársela? A ver Risas, amor Música Y poquitos Es la canción No, chochitos Esa es una inversión Oye, ya la has visto La Villa de Santa Somos fans Y el disco lo oímos todo el año Hasta en pleno junio o en noviembre Nosotros seguimos oyendo el disco Claro La paz no es Navidad No Navidad es todo el año Todo el año Es como el Día de las Madres Ese día que lindas Pero el resto del año hasta se las mentamos Y cuéntame Hoy llega Rubén Cerda Ese gran Santa Claus ¿Lo has oído a él? No hombre, claro Somos mega fans Yo lo acabo incluso de entrevistar en cabina Y le decimos que Pues él es ya el emblema de la obra Y que cada año lo seguimos con mucho cariño Sus ojos de veras reflejan esa paz Y todo ese amor Y todo ese espíritu de la obra Y de la temporada Es adorable Oye, para terminar Ya diste muchos mensajes muy bonitos El navideño, navideño, navideño El mensaje navideño Ay Dios Este, ojalá que no pidamos este Ojalá que todo Ay, que todas estas diferencias obscenas que hay En donde tenemos un país donde Hay gente que se muere incluso de hambre Ojalá que verdaderamente se resuelvan Y no que nos hagan como Santa Claus Oh, 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 ¿verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.